Honestamente, yo pensaba que en el tema de la crisis dominico-haitiana, todo estaba perdido y no había nada que buscar. Pero yo quiero que ustedes me regalen dos minutos de sus vidas para que vean el siguiente video. Es un testimonio, una reflexión de una ciudadana haitiana en torno al problema en conjunto de dominicanos y haitianos. Vean este video y es seguro que inmediatamente ver con atención estos dos minutos en ustedes va a renacer la esperanza de que este problema tiene solución. Vean el video, véanlo. Tucio y Puerco, como está Haití, también lo había podido estar. Terremoto en la casa, me estoy viendo en la obligación de abordar el tema inmigratorio, una situación que nos tiene agobiado. En las redes sociales, en todas las partes solamente se escucha conflicto con República Dominicana de Haití, personas sin contenido, buscando likes, cámaras, haitianos irrespetuosos. La mayoría de los que están así son con goces, rebuceros, delincuentes, pandilleros, impuestos a buscar problemas, matar su presidente, a desbaratar su país. Y sabemos sus intenciones. Quieren destruir también a la República Dominicana, pero no se le va a dar. República Dominicana ha sido muy tolerante con nosotros, desde décadas, años, siempre ha cargado con nosotros, no ha ayudado. Ustedes lo con goces, nunca lo van a ver. República Dominicana no es un país rico. Está cansado. Cuando ya te ve que lo están tratando así, es porque ya no encuentra qué hacer. La mayoría de ustedes son agresivos. Ustedes tienen que saber las consecuencias de entrar ilegal a un país que todo el tiempo no se van a topetar con agentes, con agentes educados ni con personas educadas. República Dominicana también tiene su consecuencia cuando inmigra a Puerto Rico y a otros países. ¿Por qué no hablan de los otros inmigrantes? Las mayoreras de inmigrantes tienen sus papeles. Somos nosotros el problema. Las haitianas todavía, todavía a esta altura de juego. Tuve una haitiana con 14 y 13 muchachos. ¿Cómo se va a reducir la miseria? Si nosotros mismos no buscamos la manera de ayudarlos, que desde tiempo hemos cargado con problemas, pero no hay una solución. Solamente evadir la realidad, distorsionar las cosas y crear odio. Que es dominicana, que es el país más racista. Tú lo ves que viajan a Chile, le admiran a Chile. Si están en Nueva York, que en Nueva York todo el mundo se olvida de República Dominicana. Yo quiero que ustedes sepan, los haitianos con goces, que nosotros los haitianos criaron República Dominicana. No estamos de acuerdo con esa acción. ¿Ok? Ellos están en su derecho, cuidando su país, que le ha costado mucho sacrificio. Si ellos quisieran estar sucio y puerco como está Haití, también lo hubiera podido estar. Señores, yo estoy con la boca abierta. Yo estoy, diría, cierto político por ahí que le gusta usar esa palabra. Anonadado. Esta muchacha, que no sé quién es, no sé cómo se llama, me gustaría entrevistarla. Anonadado en la diana. Por una vez, un ciudadano haitiano ha puesto, como dicen por ahí, ha puesto el punto sobre la ahí, en la, en la, donde va. Señores, hay una cuota de responsabilidad en esa desgracia, que le corresponde totalmente a la sociedad haitiana. Ya hemos hablado de los políticos. Yo no he dicho las diabluras que hizo el malogrado Jovenel Moisés, porque ya no está entre nosotros. Y se ve muy feo hablar de quienes están en el más allá. Pero él también tiene una cuota. Pero la tuvo martelí. Y los que estuvieron antes. Pero también la tienen los empresarios de Haití. Pero también la tiene la masa haitiana. Y como bien dice ella ahí, echándole siempre la culpa a otros. Pero ella también alude al comportamiento colectivo de sus congéneres, de sus compatriotas. Y lo define, y esto me preocupó porque lo está admitiendo ella misma. Ella que es haitiana, define el comportamiento de sus compatriotas como destructivo. Y que ese comportamiento destructivo tiene que ver directamente con la miseria de ese país. Pero también dice, muy interesante esto, dejen a los dominicanos tranquilos, que ellos hacen bien al defender su país. Y hay otro punto en el cual ella dice, se pregunta y se responde ella misma, que por qué el dominicano no habla de otros inmigrantes y se responde de la manera certera. Bueno, pues porque esos otros inmigrantes no tienen ese comportamiento que dice ella, no yo, que es destructivo en el haitiano. ¿Acaso está siendo ella racista? ¿Acaso está ella discriminando a sus congéneres? No. Ella está haciendo un ejercicio reflexivo de esta problemática. El mismo ejercicio que pudiera hacer yo, que lo pudiera hacer usted, y que de inmediato nos van a tildar de qué? De discriminantes, racistas, etc. Pero lo que ella está diciendo lo puede decir cualquier dominicano, dominicano receloso de su frontera. Pero hay algo que me inquieta. Hay algo que ella pone de relieve y que por lo visto nuestras autoridades han estado ocultándonos todo este tiempo. Señores, ¿quiénes son los congoces? Yo no sé quiénes son los congoces. Ella habla en ese video y se refiere directamente a los congoces. Que cuando la escucho, la impresión que me queda es que se está refiriendo a una especie de facción de haitianos que están penetrando en República Dominicana. ¿Quiénes son los congoces? Con toda seguridad, el DNI sabe quiénes son los congoces. ¿Y cómo es posible que tenga que ser una haitiana en un video que está corriendo en las redes sociales quien alerte a los dominicanos sobre la existencia de los congoces? ¿Quiénes son los congoces? ¿Y por qué ella se refiere a ellos como elementos peligrosos? A mente que dice que a República Dominicana están inmigrando ahora mismo delincuentes, antisociales, gente del problema de Haití, entre ellos los congoces. Es hora de que nuestras autoridades nos revelen quiénes son los benditos congoces esos. Yo no sé lo que es un congo. Ignoro que en Haití es un congo. Y si dice congoces, ellos son muchos. Señores, en todo caso, para mí fue un brebaje esperanzador beberme ese video. Ver ese video y tomarlo como un jarabe, que no es un alivio, lo que ella plantea y es la solución. Porque ella está provocando a que el haitiano se mire a sí mismo y afronte la realidad, afronte su verdad. Es ahí donde comenzará entonces la auténtica solución de este problema. Lotedon ya hizo su sorteo y tenemos ganador en la vega, el ganador de los 2 millones con motivo de la celebración del segundo aniversario de Lotedon. Pero te tengo una mejor noticia que esa. Y es que el agarra 4 de Lotedon sigue en pie con solo cuatro numeritos. Tú puedes sacarte 25 millones de pesos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos ahora de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, amén de su normal 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida con ser solar para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, empresa dominicana con experiencia regional. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas a perder fuera del país, llama a Viaja Tools porque con toda seguridad te van a conseguir los tickets más económicos del mercado. Pero si te vas a perder en República Dominicana en el interior dándote una escapadita que te mereces después de tantos días de trabajo, también llama a Viaja Tools que te van a conseguir el circuito hotelero más competitivo del mercado. Pero si tienes una actividad, ya sea una boda o un cumpleaños. También llama a Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Los jóvenes que interactuaron de una manera muy, digamos, criticable con una joven del departamento de conserjería o limpieza de un McDonald's, dieron la cara después de las centenares, miles de críticas en las redes sociales. Vamos a ver el video en el cual ellos se disculpan y volvemos para una reflexión sobre este tema. Estaba la Andrea, quien trabaja en servicio al cliente allá en McDonald's. Empezamos a bromear con ella de una forma amigable y nunca con la intención de espaltar el respeto ni que se sintiera mal. Al igual ella respondía de la misma forma, siguiendo una conversación. Realmente me pasé, dije cosas bastante estúpidas. Cuando pisé el piso que ella estaba limpiando realmente, pero eso es una raya que jamás, jamás debí cruzar. Una persona trabajando, eso no se asimila, ese comportamiento tal como se ve en el video. Ya ustedes vieron el video, me refiero al de McDonald's. Acaban de ver la disculpa de ellos, que está también corriendo en las redes sociales. Cualquiera puede cometer un error. No quiero, digamos, defenderlos innecesariamente. Me voy a lo humano y a lo social. Lo que se vio ahí en esa interacción de ellos con la muchacha de conserjería que estaban limpiando no es un asunto de racismo. Muchos podrán verlo de esa manera. Yo más bien lo vi como un asunto de clasismo. Básicamente, el tema de la burla, de haber sido, digamos, racismo, hubiese sido algo más visceral, hubiese sido algo más emocional. Pero, ¿qué es lo que me preocupa de todo esto? Me preocupa que todavía no podemos discernir que trabajo es trabajo. Así de simple. Porque eso que ellos hicieron, lo hicieron en base a una categorización, en base a una jerarquía del trabajo. Y como bien él se da cuenta, porque lo dice en el video, esa muchacha estaba trabajando. Y como tal, el simple hecho del trabajo evoca dignidad. Yo quiero que ustedes sepan que a nivel cultural, y esto no es para exculparlos a ellos, pero en nosotros se incepcionó ese discurso que cualquieriza el trabajo en sentido general. Y eso nos llega de la España de la conquista, la España aristocrática, la España de los reyes. Ese discurso en el cual se plantea que aquella persona que tiene que ganarse el sustento con sus manos, con el sudor de su frente, y que eso lo hace indigno en comparación a una persona de alta alcurnia que vive de su linaje, de la riqueza de su linaje, que vive de la riqueza de la tenencia de la tierra, y que los demás trabajan porque ese gran señor feudal, por ejemplo, le permite tener acceso a esa tierra para que él la trabaje, se gane su comida, y le traiga también comida al gran señor, pero también que lo que se vende de esa tierra, el fruto final o la ganancia, la gran ganancia final, va a las manos del señor, que nunca, oigan bien, nunca la cera a sus manos, que nunca suda. Ese es el hombre digno. Ese discurso nos llega de la España del medioevo. Y hay que decir la España del medioevo porque otros países de Europa y luego Estados Unidos le dieron un giro a ese discurso. Ahora lo digno no era estar como un parásito. Lo digno era, en efecto, ganarse el pan, ganarse el sustento para sí y el de su familia con el sudor de su frente, con las manos laceradas de tanto manipular la materia que le garantiza una vida digna. Son dos discursos. Pero en República Dominicana, cuando usted ve a un joven haciendo eso, lo que usted está viendo básicamente es el último remanente de aquel discurso que solo pudo salir, solo pudo conceptualizarse en una España de mentalidad retorcida, en una España de espíritu bizarro. El trabajo, y eso es un tema que para mí no amerita debate, el trabajo es cónsono a la dignidad del ser humano. ¿Y por qué es cónsono? Bueno, pues porque el trabajo es lo que garantiza que esa persona es autónoma, es independiente a la hora de conseguir los medios, productos y servicios que le garantizan su vida, su día a día. Por ende, esa persona no depende de otro, no depende de un poder social que le garantiza el dinero o los bienes de consumo que necesita para mantenerse vivo. Porque es en la dependencia, señores. Es en la dependencia de otro, la dependencia de organismos sociales en donde la dignidad del ser humano se ve comprometida. Porque entonces ya tú estás supeditado a aceptar la voluntad de aquellas personas que te garantiza eso. Pero a lo foque, por ejemplo, a lo foque en un tuit, y es el mismo tema, no estoy saltando de un tópico a otro, a lo foque los llamó ratas a esos muchachos y dijo que en su plataforma no saldrán al aire. Bien por a lo foque en cuanto al tema de salir en defensa de la muchacha, pero con toda seguridad no era necesario llamarles ratas porque simplemente estamos ante una conducta, si se quiere, programada. Programada por esa cosmovisión que aún perdura en la mente de muchos jóvenes de clase media, clase media alta, que no pueden evitar la tentación de resistirse superior a otros jóvenes en función a una categorización del trabajo.